Bueno, se nota que el equipo quiere mantener el buen tino del año pasado, agradándole cosas, aceitando algunas cosas para lograr victorias como la de hoy, súper trabajadas, pero desde la conciencia. Sí, obvio, siempre tratamos de mejorar, manteniendo nuestra identidad de juego, que es mover la pelota, tener la pelota en la mano y para eso tener una buena defensa. Creo que se dieron muchos puntos buenos y también cosas por mejorar. A pesar de las cosas que hay para mejorar, que son varias, lo que se pudo ver hoy en el equipo es que tiene variantes, que los técnicos movieron el banco y los chicos que entraban no solo le daban otro color al partido, sino que se acomodaban en distintas posiciones y el equipo trataba de seguir jugando a lo mismo. Sí, esa es la idea del plantel, no tener un plantel grande, que no baje el nivel cuando hay cambios, es más, que lo potencia el equipo y creo que se está haciendo bien. Los chicos que entraron, entraron para sumar y eso se vio a lo largo del partido. Para corregir y salirse del desorden que proponía Brucure dentro del juego, ellos se favorecían con obtención de pelotas sucias. Sí, obvio, y aparte creo que eran fuertes a partir de los penales. Creo que si no hacíamos penales ellos no tenían forma de avanzar. En eso estamos en deuda porque hubo bastantes penales y nada, cosas para mejorar. Bueno, suerte para la semana que viene, que puedan corregir esas cosas y que Gimnasia de Grima haga un gran torneo. Sí, es la idea de ir paso a paso, ahora un partido durísimo allá en Tucumán y bueno, esperamos de la mejor manera.